La noche cayendo y yo en la reflexión siente aquella lluvia en mi corazón Por fin pude hoy día llegar al hogar, el lugar campero donde puedo andar Sabrá la ventana y la cruz del sur, noches que he callado observé sin luz Como aquella luna que triste me vio, reflejando el coigo el tiempo que pasó Ojalá pudiera mi estrella viajera cruzar la chanquera de la soledad Tielo, agua, el uraño de los desengaños, me acerque el peldaño de la honestidad Porque hoy la vida me hace la embestida, dejando una herida que no ha de sanar Porque el tiempo lento me quitó momentos y el alejamiento no deja llegar Ahí está el camino, pampa verde y cielo, con risas de niño que por ahí crecieron Calor de cocina, tarde reunión y el cordaje viejo que hace años sonó Galpón y filitos, árbol y poteros y allá en los corrales tropas de recuerdos Ni pensar que el canto y la educación, despacito al campo me lo alejó Ojalá pudiera mi estrella viajera cruzar la chanquera de la soledad Tielo, agua, el uraño de los desengaños, me acerque el peldaño de la honestidad Porque hoy la vida me hace la embestida, dejando una herida que no ha de sanar Porque el tiempo lento me quitó momentos y el alejamiento no deja llegar Porque el tiempo lento me quitó momentos y el alejamiento no deja llegar